bienvenidos chicos de youtube a una nueva serie estamos con stray blade muchísimas gracias a ana de 505 games por la key por aquí gracias a 505 games por el juego y bueno vamos a darle caña a stray blade que tiene muy buena pinta especie de un sol de droid man y así algo que ver que en trofeos no tenemos todavía platina obviamente ni mucho porcentaje ya que hay que conseguir que voy y suba la habilidad 100% fabricar todo más zonas al 100% en fin se va a hacer un poco largo no derrotar a un tal ha salido hace poquito así que pero bueno vamos a darle caña empezando por matar a tu primer enemigo que tiene que ser fácil aunque lo tiene un 92 con 8 xd fabricar tu primer arma abrir la puerta del templo en fin vamos a darle un poquito de amor en ajustes podéis poner unas cositas así lo que ya viene en español y cosas pero bueno ese tipo de vamos a darle una partida cuál es el tipo de cuerpo de farren si es él o es ella ella obviamente así historia quiero jugar tranquilamente no quiero complicarme la cabeza y hay mucho que jugar y si no hay trofeos relacionados que no he visto nada al lío no me quiero complicar la cabeza tiene guardado automático así que yo si no hay ni trofeos por dificultad siempre lo más rápido no tenemos la vida como para hay muchísimo lo que jugar por suerte cada vez hay más juegos buenos no solo los triples a ni los dobles a ni siquiera el indie bueno sino que cada vez hay mucho más pequeñísimo estudio ya sub indie incluso que hace cosas muy bonitas y muy buenas así que hay muchísimo con lo que jugar no bastante demás así que le vamos a ir dando caña a ver hoy hasta donde llegamos supongo que estaremos una horita horita y media dos horas como mucho y y a lo que salga ya sabéis a lo que podamos hacer hoy tenemos mucho que hacer me siento horrible Visualmente es muy bonito Este juego De los Así los juegos que más me han llamado Atención Estos días Y gracias a 505 games Lo vamos a poder probar Y darle caña No quiero omitir nada Así que no sé si dándole a la X Podremos saltar diálogo Pero tampoco Como no tiene pinta Vale Una rápida despedida Encuentra la forma de salir del valle Tenemos dos secciones de vida Podemos correr Vale Es para saltar ¿Tenemos doble salto? No, tenemos un salto bastante cortito además ¿Esto no es para agarrarme? Ah, sí Pero bueno, es cuadrado Vale, no vale Saltar Hay que hacer Poco a poco Que se nos agobia La señora Poquito a poco Que se nos agobia Ha descubierto Ha descubierto Regreso a casa 33% Oh Santuario de renacer Vale Hostia Que de cosas Chaval Madre mía Que agobio Tenemos cositas Tenemos cositas Ya hemos visto el mapa Que más quiere Regreso a casa Coleccionable Un mapa de Una carta del mapa Color Santuario de renacer Uno de tres No creo que haya Más allí Escondidos Pero No he visto nada por ahí Pero supongo que se puede Todo revisitar Igualmente Voy a dar una Un voltio Por si veo algo Más Pero De momento No No vemos así Nada especial Tenemos la vida Que nos hemos hecho Un poco de daño Yo creo que por Por la caída Pero bueno Vale Si hay daño de caída Hay que tener cuidado Un camino por abajo Suena haber cosas Cuando hacen esas cosas Pero Vale Así que si corres Saltas un poquito más Bien Estás a verlo Ok Vida y vaya corazón Sí obviamente Vale Vale Y no se puede agarrar Vale No es más Flojo en ese sentido A ver Estamos en esta zona Hemos visto este valle Luego yo miraría A la derecha Seguramente Totos caminos Vale Coge tu espada Espada oxidada Como si de Excalibur Fuera ¿No? ¿Este dónde? Se supone que tengo que ir Espada oxidada El daño es bastante XD Está oxidada Vale No se recomienda Que vayas por aquí Porque tampoco Es que puedas ir Ah pues sí que se puede Vale Ok Vale Yo me vengo para acá Y me estás diciendo En verdad ni nada Un poco raro ¿No? Siempre hay algo Vale Las cajas no se pueden romper Un libro Vale Y el mapa Vale Mola mazo Trofeo Encuentra y recoge La maza de madera Oh Vale Un garrote O una espada oxidada A ver Pues El daño por golpe No es que tenga mucho Ni siquiera la maza de madera Pero Y este trofeo No está de los primeros O sea La gente no se desvía En la derecha Es el cuarto Encontráis recoger La maza La gente suele Matar al enemigo Fabricar su primera arma Abrir la puerta Del templo Y nadie recoge La maza De madera Pobre No suelen explorar La gente no explora Vale Tenemos un derecho verde Vale Pues Regresemos Retornemos No me voy a tirar De de arriba Porque antes hemos visto Que Que la caída Puede ser un poco XD Así que no me voy a tirar Por si acaso Fuera Vale Tiene como Animación No tampoco Muy rápida Habrá que ver Los combos Como están Estos han tenido Menos suerte Que yo Pulsa Retrés Para seleccionar El objetivo Vale Vale Tenemos 4 ataques Normales Porque podríamos Hacer 3 Si Que pasa Con tu inventario Este es el menú De tu inventario No me digas Vale Cascos Valor de armadura Faren puede fabricar Diferentes tipos De cascos Petro y hombreras Cuanto mayor sea El valor de armadura Mayor protección Si aparte del Peso Y todas estas cosas Como Que si Que si Que ya lo se Me equipo esto Para que me deje tranquilo Déjeme tranquilo Vale Estos son Lo que ya hemos equipado Y el casco de venado Es mejor Vale Casco de venado Que no me digan En la esquina A ver Sigo buscando El forma de salir Del valle ¿Dónde me dice El juego que vaya Ahora mismo? Me dice que vaya Hacia adelante Si Bueno Ahora mismo Hay unicamino Tengo que mirar Como mucho La otra sección Que pueda ver Una salida No parece que haya Mucho por aquí Que recoger Bueno Veremos a ver Que tal Seguir al animal Los murales Estos Santuario de vida Ah vale Para revivir Vale Esto me sigue Mejorando El trozo De mapa Que ya tenemos Un 50% Colocionables Ya que tenemos Dos santuarios De renacer La carta Del mapa Bueno Bien Pues me podría curar También Aparte de todo eso Vale Ahora aquí hay un pequeño Desvío No se porque se me pone Abajo Pero Aceptamos Hay un pequeño desvío A la derecha Miraremos a ver Porque todos los desvíos Conducen a A cosas Primero de Exploración Donde esté el camino Principal Si hay desvío Ve a por ellos Vale Aquí tenemos Un buen señor Tendré que acabar con él Supongo Será mi enemigo Hola 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 holita holita Hola Vale creo que no quiere hablar Creo que no quiere hablar Vale Los ataques rojos Se indican Con un icono Supongo que rojo Y se esquivan Con círculo Reacciona al movimiento No al indicador Esquivar Consume energía Bueno ¿Vas a atacar? Vale Si Si que Consume energía Si A ver Cuidado que no tengo mucha energía Vale Vale Oh, fuck Vale, no hemos eliminado Pensa propia Vale Va a estar más A ver Porque por suerte no nos han hecho mucho daño Pero va a estar la cosa Uff, va a estar ¿Sabes? No, hasta que no tengamos mucha energía Uff, cuidado Vale, cuidado A ver, soldado dorado Ah, podemos cambiar la color Cambiar el color Cambiar, aplicar color A ver De momento me gusta este Azul oscuro, azul aventurero Resaltar sección Cambiar ranura Ahí estamos Vale, es parte de arriba Claro, pero si quiero distinguir el color Ese no me gusta Este podría estar Medio, medio Que me gusta Que esto esté así Que no tenemos Ahora mismo No tenemos muchos colores O sea que tampoco Vale, a ver Quieto Ah, no La espada no cambia ¿No? No La espada de momento no cambia de color Vale, pues tenemos los colores Para hacer Cositas curiosas Bueno, esto lo iremos viendo Planos Solo se puede aplicar en la forja La espada de la militar No manda todavía nada Vale Bueno, materiales Está bien A ver Sigamos Que si no me lío Y me pierdo Vale Todo lo que hay ahí de momento Es lineal, lineal, lineal Bastante lineal Así como no hay desvíos Sigamos La calidad de tu esquiva Depende de tu ritmo La esquiva buena Crea espacio entre tu enemigo Y tú Las esquivas perfectas Además regeneran Parte de tu energía Intenta que veas Lo más cerca posible Del impacto Vale O sea, apurar ¿No? Lo que vendría siendo apurar Lo que vendría siendo apurar Toma Vale, es verdad Se puede apurar Vale Ah Esa no ha estado Muy perfecta Es tampoco Hostia Vale Vale Uf, me tengo que hacer Con el ritmo Pero Lo tenemos Vamos a darle Trastras por detrás Ese también A dormir A dormir Vale Una cinta Ok Vale La esquiva perfecta Sigamos Una forja Esto me viene genial Para forjar mi primer arma Espada larga militar Tiraré Que además es trofeo Vale Y hay que mantenerlo Ahí está Dale 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 candela ¿Dónde candela, bro? Hay forjada fuego Una espada buena Forjada fuego Vale A ver Pues ahora ya Podemos Equiparnos esto Vale Maestría cero Vale Ya tenemos una espada Más bonita Seguimos avanzando Por arriba ¿No? Vale Vamos a mirar Como íbamos De trofeos Hemos hecho El de matar Un enemigo El de Matar a un enemigo En defensa propia Manitas El mazo Abrir la puerta Al templo Y conocer a Bolli Vale Todo eso creo que Lo podremos hacer Hoy Vale Estoy mirando A ver por si hubiera algo Por si hubiese algo Que nos dejamos Que yo creo que no Vale Otro soldado Ataques azules Los ataques azules Indican un icono Azul Vale Y tienen que pararse Con triángulo Vale Uf Uf Cuidado Madre mía Espérate Que me lo estoy haciendo bien Espérate Vale Eh Vale Y le rompe la defensa Así sí Vale Entiendo O sea que Mejor primero saber Como ataca al enemigo Para luego Aplicarle El tras tras Por detrás Está bien Está bien eso Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Lo que veo Esto es totalmente Opcional Eh Un Correcionable Color nuevo Vale La personalización Del personaje Uf Creo que no Deberíamos ponerlo así A ver Eh Así Mucha capa ¿No? Me acaba Me gusta Más Azul Algo así Vale Y de aquí entonces Hemos dicho Que faltaba Ya tengo el color Me falta un santuario Y una seta Me falta un santuario Y una seta Te da condillo Vamos para allá Vale 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 A mí me queda Andar un poco Hasta el final ¿No? A ver Si Tenemos que darle la vuelta Entrar por ahí Vale Aquí nada Personaje por ahí A ver si le puedo pillar La espaldilla La espaldiña Espaldiña Vale Vale Ahora va Segunda renula Para runas Renula Para runas Cambiar Desenquipar A ver A ver Esto es para mí Una llegada Cofrecingo Opa Ábrete Sésamo Nuevo plano Plano de armadura Va por plan O sea Aquí el equipamiento Va a ser Construcciones Seguramente No creo que haya por A ver Esto no creo que me dejen Entrar todavía No Esto va a estar Vale Sigamos Esto no se coge Pero esto sí Vaya corazón Llena Eso es fácil Me la enchufo Y me llevo Otra Vaya corazón No sé si esto es lo que Hay que hacer Pero bueno Es una forma también De subir ¿No? Una manera distinta De subir ¿Me escucharán? Sí Hostia Cuidado Vení arriba Vení arriba Vale Muy pronto Joder Muy pronto Todo A ver Muy pronto Todo Espérate Muy pronto Otra vez Joder Macho No hay una Ahora sí Estoy torpecillo hoy Nada Virgen Estoy torpe Y una valla de corazón De regalo Que de poco me sirve Estoy torpecito Estoy hoy Que no me Menos más Que hemos cogido La Menos más Que hemos cogido Una Una dificultad Más o menos Asequible Porque si no Estaría ya más que muerto No estoy fino No estoy fino No estoy fino Fino me están poniendo a mí Vale Aquí de momento No se puede pasar Y esto seguro Para un futuro L1 Más R1 Hace algo Pero no sé el qué Consumir toda la energía Ah Se va recarregando Y hace cosas Hmm Curioso Vale Hemos mirado Por aquí Lo que había Y No hay gran cosa Así que Sigamos A ver Me gustaría Completar esta zona 100% También te digo Pero todavía Nos queda Para irnos muy lejos Vale Vienes para acá Amiguito Muy pronto Me tengo que hacer Con su Me tengo que hacer Con su A ver ¿Cómo es? Boom Vale Y pierde la energía Me voy a enchufar esto Por si me dan una valla Ahora este no me lo ha dado ¿Verdad? No sabía Digo Me lo voy a enchufar Y este no me va a dar valla Claro que sí Campeón De toda la vida De Dios Vale Hay que recoger La brújula dorada Pero aquí tenemos Una valla Vale Esa es la brújula Ok Digo A ver si hay algo más No aparece Oh Eso puede hacer Que se vaya Lo de atrás Yes Y eso me abre Camino De bruja La brújula Te ayuda a orientarte No es que sea una bruja Mira el champiñón Secreto O la seta de espejo No, no es No Creo que no No No, no es la seta de flujo Es otra seta Y esto me lleva La parte baja Barra de aplomo La mayoría de amigos Tiene la barra de aplomo Sí Vamos Lo que viene siendo Lo que hemos hecho antes De aturdimiento Este defiende algo Vale A ver si le puedo pillar La espaldilla Vale Espérate Subo de nivel Vale Subir de nivel Se Automáticamente Se cura Eso está bien Este es el árbol de habilidades Ferren Podéis consultar las habilidades Gastando puntuabilidad Por combates Cada vez que suba Y todas esas cosas Armas en combate Logrando su maestría Habilidades de armas ¿No? Supongo Subir de nivel Y puntos de habilidad Fabrica Bueno Hay alguien Ahí tenéis Ahí se supone Que el body HL Eso que Creo que es código Y no debería haberse Eso Me parece A broma Vale A ver Aprender una habilidad Aumento de vida Aprender atributo Aumento de vida Maestría 100% Me voy a subir La vida total Porque ahora mismo La tenemos muy F Y también Esto no Esto no puedo aprender ¿No? Vale Vale Bueno Hemos subido un poquito La vida Está bien Ok Bueno Un poquito Más la vida Tenemos la bala 3 Una segunda Barra Está guay Sigo estando En una parte Baja Pero Alta Porque esto es De venir De arriba Me parece ¿No? O sea Este es el campamento Si es el campamento ¿Verdad? Sí Entiendo Vale Vamos Mataba a este Todo muy bien Ja ja Jiji Jaja Y luego Tenemos Otro Caminito Que sería La valla O Esto que no Aquí hay algo Trepar Vale Vale Para ir No A ver Ah Esto supongo Que entonces Será para volver Hacia atrás ¿No? Es como un atajo Creo Porque esto Me ha devuelto Atrás Sí Es un atajo Hacia atrás Que Si No quieres dar Toda la vuelta Vale Me queda Mucho Bueno Me queda un cacho Otro cacho Todavía me falta Un santuario Por renacer Ya sé Tal vez no lo he visto Ni para atrás Falta por ver La cetinga A ver Cuñalada por la espalda Sí Ya lo hemos hecho antes Con el E3 Supongo que Moverse lentamente Andando Súper lento Con el E3 A ver Vamos a probar Así en plan Tiritirititi 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 Te voy a puñaliar A dormir A dormir Vaya Dario Donde se ha quedado Para coger el botín Y no me digas No me digas que no lo puedo Coger Porque No lo voy a poder Recoger Porque No te creo No te creo Que pone Ahora Tío Damelo Vale Nuevo plano de armaduras Planos Y planos Y planos Y planicies Nos vamos a tener Que fabricar Todo Con Hostia Y cositas Que tienen buena Pintaca A ver Vamos a seguir Por acá Otro pistilo De esos Que ahora mismo Pues como que no Podremos saltar Falta algo En el hueco A ver Por aquí detrás No ¿Qué haces? Oh dios bro Para habernos matado Joder Joder La virgen santa La que me ha repartido Tío En un momento El tío La que me ha dado Chaval Me ha puesto fino Encima me he caído Tío Por saltar A un sitio Que no tenía que haber saltado O para arriba otra vez Que ha sido por aquí ¿No? Creo que ha sido aquí Faltar con el hueco Si hay que ponerle Vale O sea Ahora Para salir de aquí Tengo que encontrar eso ¿No? Que es esto En la puerta Vale Entiendo Pues busquemos Este ya tiene lo suyo En su hueco ¿No? Este si está puesto Toca Exploration Salvation Maquinada Maquinada Vale Exploremos Exploremos un poquito A ver Por ahí Hay dos enemigos Están rectos Bueno Lo bueno que para correr No gasta estamina Eso está guay Me va a ver ¿Verdad? Ya te digo Ya te digo Venga Vente Muy pronto Tío Y esa muy lenta Reventado Anda Hostia Vaya Vamos a dormir Hostia Como Como se pone La virgen Recruta Espadachim Como con el recruta Bueno lo tengo Ahora si Vale No puedo subir Por aquí ¿No? Tú verás Me mato Me mato yo solo Hostia Que no te he visto Míralo Míralo Adelante Para atrás Para los lados Míralo Enemigo No sabe Qué hacer Está perdido A ver El primer ataque Parece más Oh Se le puede buscar Las espaldas Qué bueno Vale Va a ser Vista Quieres jugar Y es muy lento Ahora sí Ah Dormí No me he dado por el culo Este como Tiene pinta de ser duro Ah bueno Yo pensaba Que me van a dar Una Vaya Esto es que solo tengamos Una valla Vaya Vaya con la valla ¿No? Es un poco XD Vale Por ahí Hay más gente Buenísimo Vale 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 A ver Sigo sin ver Las dos cositas Que nos faltan Tío Hostia Están los dos Muy pegados Pero ¿Le puedo tirar De arriba? Saquear Intío En serio No lo podemos hacer Buenísimo Está molado ¿Eh? Yo lo sé Que está molado Wow Buscar la espalda Va a estar Súper guapo Ah Si cambia Que os va a la vez Os va a la vez Muy feo Tío Uno u otro Vale Eso no se puede esquivar La verdad Que eso no se puede esquivar No duérmete ya Hostia No te vi Me equivoco Joder Hermano Si le pilla La espalda No hay manera De pillar La espalda Muy lento Tío Hermano Tengo mi vida Joder Que no tengo vida Casi Tío Chúfate Esa Porque Nada más Si, si, si Que me Bueno Más que estamos en esta Difícil Porque si no Habría muerto ya Ocho millones de veces También te digo Si no yo iba a estar En esta dificultad Ya habría muerto Ocho millones de veces Y no es algo Que me apetezca La verdad A ver Vale Aquí activamos El santuario Un 83% De Coleccionables De regreso a casa Que me faltaría Solo me falta El hongo Falta la seta Del flujo ¿Dónde está la seta Tío? ¿Dónde estará La setinga? ¿Dónde estará La fucking seta Tío? Hay un camino Por la derecha Puede ser interesante Ups Mierda Creo que se ha dado cuenta De que estoy aquí Tío Así me he frenado Coño ¿Quieres centrarte? Nada Madre mía Qué amor hermoso No aprendo El patrón De esta gente No aprendo El patrón De esta peña Me cuesta Muchísimo Pillarle el patrón La cueva será La cueva puede que sea Lo normal Quizá ¿No? O sea Hay que decir Si la cueva No es normal Y además Es lo único Que se puede acceder Ahora mismo Por la cueva Vale Cómo la vaya Y para dentro Tío ¿En serio No le pillo a la espalda? Hostia No sabía Que iba a hacer Ese ataque Pensaba Que iba a embestir Sin más Tiene varios ataques Joder Cuando haces el especial También Debería Debería Claro Es que Me supongo Que Está pensado Para que Vale Ahí se me ha salido bien Vale Esta si me ha salido bien Lo que pasa es que me sale bien Tiene una de Una de 80 Me sale bien Masintio Y la pieza Vale Supongo que ahora hay que volver Lo que pasa es que me gustaría llevarme Ya digo Me gustaría llevarme La seta del flujo Pero Mira que he estado en todos los sitios Y no la he visto Es que ya Explorar 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 Por arriba Quizás A ver Por ahí Lo que pasa es por aquí El cráneo que aparece Sobre la barra Del curso del enemigo Es considerablemente más fuerte Que los enemigos Suelen enfrentarte O sea que Este va a tener El El coso Bueno No me lo pienso llevar Hasta luego Lo he tirado hasta del mapa Ábrelo No, se va a abrir Hasta que no lo mate Hostia Tu puta madre Hostia Coño Joder Me voy a prender Su patrón Tío Muerte Perra Dime que aquí está La seta A ver si no Pues no Hay un chareco Acolchado Pues entonces Secreto desconocido Será esa La seta del flujo El secreto desconocido Aquí Secreto desconocido Hay dos secretos Que son desconocidos ¿Por qué? A ver Vale Aquí estaría dentro De la otra parte ¿No? No Aquí no llegamos No puedo subir Es que ya no sé si el secreto desconocido Será porque Está ahí La seta O Es que no vamos a llegar De aquí Tampoco se trata De romper el mapa Ah bueno Antes he subido El nivel Espérate Tengo un punto de habilidad Vale No puedo subir esto ¿No? Energía O una ranura Adicional para vallas Estaría de puta madre También te digo Ahora me puedo llevar Dos vallas No sé cómo llegar ¿Eh? A ese sitio Tío Me gustaría Pero Pero no puedo llegar Y mira que me gustaría Pero Me lo está poniendo difícil Secreto desconocido Es que se me falta La seta Tío Pero creo que no puedo llegar Ahí Es que me da Que no vamos a poder llegar No Bueno al menos Yo no sé llegar Si se puede Ni fucking idea Espérate Aquí Que ponía Vale pues vámonos Sin más Voy a mirarle El secreto de atrás Por si pudiera O pudiera Por si pudiese Pudiera Pudiese A ver Eso estaba Aquí Aquí en la derecha Vamos a ver Será eso Que hay aquí Pero Aquí estamos en las mismas No puedo llegar ¿No? Uy Espérate que igual 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 subo mucho No puedo hacer nada ¿No? Sobre todo desconocido No se puede abrir Inventario Ahora mismo Ah Pues Se ha quitado Sin más ¿Me vais a dar Al hongo? ¿Me vais a dar En hongos? Dame el hongo Hombre No te cuesta nada Vamos a coger esto Dos de intio Y este es el hongo ¿Verdad? Ah 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 Vale Ya tenemos El viaje rápido Hasta la seta de flujo Bueno Pues 100% Completado Regreso a casa Coleccionables 100% Completado Como no Regreso De bosque Esto es bosque eterno ¿No? Entonces Como he dicho Bosque eterno Coleccionables 100% Regreso a casa Maravilloso Dejaré la descripción Las Todo Para el 100% De la zona Ya estaría Esto actúa Como portal Viaje rápido Vale Vale ¿Qué entonces Trofeos Había por ahí? Abrir Regresar a casa O algo de eso Me parece Espérate Que se Que se raya Encuentre Y recoger La masa De madera Pero si este Lo hemos sacado Antes Si tengo Una masa De madera Conmigo ¿Qué dices? Si Se lo he sacado ¿No? ¿Se ha rayado O qué? ¿Cómo que no He ganado Si lo he ganado Antes Si tengo Una masa De madera Conmigo ¿Qué dices Bro? Uy Me meto En la rebaja Sin querer ¿Qué dice Usted? A ver Si tengo Una masa Conmigo Además Masa De madera Desequipar Arma Cambiar Arma Si tengo Una maza ¿Por qué? Te haría el trofeo ¿Qué cojones? Bueno Supongo que Reaparecerá Porque No me pueden Quitar un trofeo Que Que tengo Por favor No me quiten Trofeos Que son míos Vale Gracias Si es que Lo hemos obtenido Se ha rayado ¿Ves? Ya Ahora sí Ahora sí Me la han devuelto Ahora sí Ahora abre las puertas Del nuevo templo Esto es lo que vamos a hacer Ahora ha vuelto Vale Gracias Abrimos las puertas Del nuevo templo Ahora Y No sé si me ha Timo conocer a Boji Pero A Bojicao Pero de momento El 100% Lo tenemos Esto no sé Para qué sirve Muy bien Pero ok O sea que se puede saltar Echándole ganas A la regresemos Y Y al cambiar de sección Pues lo dejaremos Por hoy No hay forja Ni nada ¿No? ¿Y esto qué es? Vale Me falta una garra Pero podemos tener la lanza La hostia lanza Que es a distancia También podemos tener más cosas Armaduras incluidas Más que nada Porque la armadura que tengo Es como muy cutre ¿No? Si llegan como ahí Estas Hombre Esta es más Por eficiencia De energía Pero la lanza Uff Tiene daño golpe Y es que yo tengo unas almas De mierda La lanza Tiene Dos Medio Dos Uno Dos Medio Dos Uno La velocidad Eso sí es más Yo creo que me la voy a fabricar Me la voy a fabricar Porque La armadura No creo que me haga tanto Tanta falta Y una lanza Puede estar Genial Bloqueo con escudo Manténgale dos Para llevar un escudo Para bloquear Pero si no llevamos escudo ¿Qué dice de escudo, bro? Si no llevamos escudo A ver Cambiamos Equipamos Equipamos Cambiamos Vale A ver Estas armas Son De malísimas Estas son mejores ¿Puedo forjar algo más? El chaleco acolchado Tírale Forjado a fuego Me encanta porque forja un arma Y sale un chaleco ¿Sabes? Toda la vida De Dios Vale El chaleco acolchado Este es mejor ¿No? Lo mismo ¿No? Realmente No O sea Este me pone tan Y luego no cambia Hacia abajo Cuando debería tener la otra Que mira hacia abajo ¿No? Esta tiene una barra No entiendo nada No entiendo nada Y me gusta No entender nada Eso quiere fijar Muy bien Vale A ver ¿Qué más? Ah Porque lleva Lance Escudo Amiga Que es lanza con escudo O O la espada No sé Vale Color principal El color principal Este Con esto Espérate Vamos a poner todo En el mismo color Vale ¿Qué cambia esto? Esto cambia el arma El color del arma Principalmente Esta me flipa Luego Las bandanas Pues es un poco Aquí de Pero bueno Tío Somos tontos Ah Ah Porque esto no hace tricolor Soy gilipollas Que no es nada nuevo ¿No? Ya lo sabéis Vale Las bandanas Ah Así Esta Así también Me gusta Y esto Esto es lo que tiene que ser diferente Esto es Así sí Vale Y ahora El color de medio traje Vale El color de medio traje Vale Vale El casco No sé ni lo que está cambiando Sigue pasando Y esto Cambiaría esto Esto está guay Es así Qué colorido ¿Eh? Esto es chulo A ver Un Dos Tres Cuatro Vale Bueno Nos vamos ¿No? Que me llamo ¿Qué te hace aquí? Irse Si me queréis Irse Irse Aquí Vale Y es por el otro lado Soy imbécil ¿Vale? No me lo tengan en cuenta Está guapísimo Bueno Vamos a ir preparando Lo que viene siendo En análisis De este Primer vídeo Curioso Bastante Bien Porque Bastante bueno En ese sentido Porque hay otros juegos De estilos Así Medio soul Medio tal Que a veces podría Echar para atrás La dificultad ¿No? Y sin embargo Aquí lo tenemos más Asequible Con las dificultades Vale Entraremos en el pasaje Que no hay mapa Como tal En el pasaje O es que hay que encontrarlo Hay que descubrir El mural de las regiones Vale Seta espejo No sé ni por dónde Estoy tirando Pero bueno Supongo que será Algo así Vamos a tirar por aquí Vale Aquí tenemos otro mural Vale Pues A ver Es una zona muy pequeñita Eso también es verdad ¿No? Pero como hemos venido Hasta aquí Y estamos frente al mural Yo creo que lo debemos Dejar por acá Vale Me voy a quedar por aquí Ante el mural Lo vamos a dejar Tiene muy buena pinta Análisis Rápido De este Primer Primeras impresiones Pinta Bastante bien Pinta bastante bien Bastante chulo Hemos conseguido Todo lo de abajo La maza que estaba Por ahí escondida A la derecha Y cositas así El 100% De la primera zona Es un Especie de souls Metro Un poco Metroizvania Porque puedes Conseguir mejoras Y volver hacia atrás Para coger cositas Y desbloquear caminos Y que tiene un poquito De back Retring Backseating Y volver Y Pues eso Al final le viene muy bien La dificultad Pues para que todo el mundo Pueda jugar Ya sea en modo hardcore O en modo más tranquilo Y exploración Combate fluido Vienen muy bien Los parries Acostumbrarse Al tema De momento justo Para hacer el parry O para hacer la esquiva Y tal Y probar Y su sistema De leveo y tal Me parece muy buen Muy buen juego La verdad Incluso para los que no están Acostumbrados A este tipo de juegos Que te da la posibilidad De De hacerte a él Ya que Te permite eso Una flexibilidad Que quizá Otro tipo de juegos No te los da Así que bueno Bosque Eterno Al 100% Regreso a casa Bosque Eterno 100% Y Bastante bien Le daremos Más caña Tiene muy buena pinta Lo recomiendo muchísimo Nos vemos En el próximo vídeo Y te lo deseas Que lo paséis muy bien Contraremos con todo Tenemos por antes Nos vemos hasta pronto Chao Adiós 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 Nos vemos Chao